En ocasión de la jornada por el Día Internacional de los Museos y el 93 aniversario del natalicio de la destacada creadora Marta Arjona Pérez, quedó inaugurada una exposición que recorre la entrega de esta importante representante de la cultura cubana que dedicó sus mayores esfuerzos a la defensa del patrimonio. La muestra Marta Arjona Entre Nosotros tiene por sede el Museo Pedrín Troya del municipio de San Nicolás de la provincia de Mayabeque. La propuesta expositiva recorre a través de reconocimientos y fotografías momentos trascendentes de la vida y obra de la también doctora Honoris Causa en Arte, que comprenden desde su labor como ceramista y escultora, hasta sus responsabilidades y distinciones como creadora de la Red Nacional de Museos. Fue la que también promulgó la Ley 23 de que en cada municipio de Cuba hubiera un museo municipal y la que ha defendido el patrimonio cubano en la UNESCO, en el mundo. Durante la apertura de la exhibición, se reconoció el quehacer de esta mujer como representante de Cuba ante la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial y su papel como presidenta del Consejo Nacional del Patrimonio Cultural hasta el 2006, año de su fallecimiento. En Mayabeque, Jensi Rivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.